¡Suscríbete al canal! Pero yo tuve que contactarme con alguien cercano a usted para poder conseguir el número Porque vía Dien es imposible, sierva Entiendo Es imposible ¿Puede revelar la fuente? No, no, no Entiendo Eso es secreto Pues a quien lo hizo te agradezco Eso es secreto Ok Porque usted sabe que a veces hay personas que dicen No, yo no te lo puedo dar porque yo no sé cómo ella va a reaccionar Tranquilo, yo manejo esa parte Entonces fue de Dios Amén El sistema es que tenemos a la sierva Wendy aquí Hay otra sierva también que yo la quiero invitar a ella Pero que ya no sé La pastora como que se me hace incómoda de contactarla Yo no sé si usted es la que profetizó el asunto de San Cristóbal No sé si usted recuerda No sé quién es Esta otra sierva, ¿cómo se llama? La gordita ella No sé quién es, pero sigue orando Amén, amén Señores Con nosotros la hermana Wendy Con nosotros en el programa Bienvenida Wendy, ¿cómo está? Bien Gracias por invitarme a tu programa Que Dios te bendiga y que Dios te guarde Amén, amén Wendy, la vemos a usted muy energizante en las redes sociales Y la vemos también muy, muy, muy contundente Arreciando contra el pecado, contra el enemigo Y nosotros necesitamos saber Yo como Vanilejo ¿De dónde viene Wendy? ¿Cómo viene Wendy al Evangelio? ¿Qué es de la vida de Wendy? Bien, soy sierva de Cristo Por su misericordia hace dos años Tengo dos años en el Evangelio Ya dos años y unos meses Estoy feliz de ser cristiana Antes de ser cristiana Era una persona normal Estudiante universitario, trabajadora Ahora me dedico más a las cosas de Dios Porque realmente siento que este es mi llamado Me estoy involucrando totalmente En todo lo que tiene que ver con predicar la palabra Llevar un mensaje de amor Hacerle entender al mundo De que hay formas De que tú puedes aceptar a Cristo Exactamente como tú eres No con la presión que quieren imponer unos cuantos hoy en día Sino de que realmente Se puede aceptar a Cristo Con tus debilidades Exactamente como tú eres Puedes aceptar al Señor Y Dios poco a poco se va a encargar De transformarte Y de hacer y crear en ti Lo que Dios quiere Que realmente tú seas Amén Eso es así Veo que usted Ha tocado un tema muy Muy complejo realmente Y es que hoy en día La mayoría de las iglesias Conservadoras Se atacan entre sí Y se tiran entre sí De hecho Usted ha recibido muchas críticas De parte de ellos Porque ellos dicen Que es lo que usted está haciendo Sí, gracias Gracias, muchas gracias Claro, Juan Gracias por sus críticas O sea Muchas son críticas constructivas Que realmente se lo agradezco De ahí De sus críticas Yo aprendo mucho Y las que no son tan constructivas Entonces me dejan entender Quién eres tú realmente Realmente Vimos hace unos días Un pastor Que estaba diciendo Que lo que usted estaba haciendo Era de Dios Que esa malicia De meterse en los restaurantes A buscarle que las almas Supuestamente Y que está promoviendo otra cosa A los restaurantes no Yo voy donde quiera Que Dios me mande Porque Dios viene a buscar A la persona Que no es tan bien Dios no viene a buscar El que está sano Porque tú vas a un médico Cuando tú te sientes enfermo Entonces Yo no puedo descartar Ningún lugar Donde Dios me mande a ir ¿Entiende? Yo simplemente La palabra de Dios dice Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura A mí no me importa El lugar Donde yo tenga que llevar La palabra A mí lo que me importa Es la persona Que está adentro Que necesita Recibir una palabra Mi trabajo Es predicar la palabra Llevar un mensaje De salvación Y de liberación Para las almas ¿Cómo yo puedo excluir Una persona Por una condición X? Yo no puedo excluir A nadie De que reciba Una palabra Porque yo no sé Si ese puede ser El último día De esa persona Tú me entiendes O sea Que tú me dijiste Que ando un pastor Criticándome No te entendí Quique Actualízame Por favor ¿Qué pastor es ese? ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué se basa? No me diga Que se trata De uno De los que Desacreditó Sus mismos compañeros Que yo lo conocí Desacreditando A su mismo compañero Creo que eso se llama La confraternidad Definido por la sana doctrina Si usted está hablando De un pastor Que yo se dio a conocer Hablando peste De sus mismos compañeros Pastores Que así fue que yo lo conocí Diciéndole Llamándole Y que perro Que esa no es La forma De usted dirigirse A un hijo de Dios Y a un siervo de Dios ¿Usted se refiere A ese pastor? Uh-huh ¿Cómo es que él se llama? El pastor Santiago Ok Pastor Santiago Me están actualizando ahora Realmente yo no consumo Su contenido Porque en el mismo instante En que usted Se dedicó A hablar mal De las personas Ya usted realmente No fue Yo no lo Lo desmonté Del sitial Donde yo tenía Los pastores Sana doctrina Ustedes Acredita Sus mismos compañeros Y eso no es de Dios Porque el que predica El evangelio real De salvación El amor de Dios No hace lo que usted hace Usted quiere hacerse viral No sé si ya Ese señor le viral Porque Ahora fue que usted me dijo No porque ahora fue que usted me dijo Que ese señor está hablando de mí Y si es un virus Se supone que yo tuve que saberlo inmediatamente No que usted me siente aquí Me sorprende y me diga Que ese señor está hablando de mí Pero ok Si usted dice que es viral Pues tú vas a ser un poco más viral Ahora Pastor Santiago Le voy a decir algo Pastor Su manera De hacerse viral O de buscar sonido No es correcto Y no es de Dios Empezando ahí Usted está desacreditando el evangelio Cuando usted se pone a hablar De las personas Para buscar sonido Hablar feo Incluso de los mismos pastores Que crecieron junto con usted Que subieron junto con usted Que trabajaron junto con usted Entonces usted lo desacredita Tirándole todo su trapito al sol Eso no es de cristiano Porque el evangelio A mí lo que me dice Que el evangelio es amor Y que realmente Tú tienes Que si tú eres cristiano Guardar dos mandamientos Básicamente Amar a Dios sobre todas las cosas El primero Amar a Dios sobre todas las cosas Y el segundo A tu prójimo como a ti mismo Si yo amo a mi hermano Que es mi compañero Que hemos trabajado juntos Que estamos en la confraternidad juntos ¿Cómo yo voy a salir Sus fallas A buscar dinero A buscar un like Detrás de desacreditar A mi compañero Como tú dices Que todo el dinero No se coge Que tú me mandaste A decir a mí O que tú me estás diciendo a mí Ahora Yo te voy a decir algo Pastor Santiago Como tú te busques el dinero Desacreditando a tu mismo hermano Así yo no quiero dinero Porque yo no voy a hablar De mis hermanos Que nacieron junto conmigo En mi iglesia En mi congregación Aun ellos tuvieran defectos Yo no los voy a desacreditar Yo me voy a tirar de rodillas Voy a orar por ellos Y esos likes Yo no los quiero Tu viralidad Así que se llama Tu virus El virus que tú tienes Es un virus maligno Satánico Y diabólico Porque tú no tienes a Dios Porque tú para coger un like Tú tienes que desacreditar A tu hermano Y eso no es de Dios En cuanto a las promociones Te voy a decir algo Pastor Santiago A ti Y a todo el que te respalda Mi trabajo Delante de la presencia de Dios Es predicar la palabra Y llevar una palabra De salvación Una palabra de aliento Una palabra de fortaleza Un evangelio de amor Yo no sé si tú conoces eso Porque ahora mismo Detrás de dos pesos Detrás de un like Detrás de un view Usted lo que anda Usted especialmente Lo que ande desacreditando Los mismos compañeros Y los mismos hermanos suyos Que no será a mí Que usted no me conoce Pues le voy a decir algo Mi trabajo Delante de la presencia de Dios Sea en un restaurante Sea en las cárceles Sea en los hospitales Sea en la calle Yo voy a llevar una palabra De liberación A mí me invitaron A promocionar A un restaurante Un restaurante de comida Que vaya A un restaurante de comida Sencillamente Yo hice en el restaurante de comida Lo mismo que yo hago En la cárcel En el hospital En la calle Y aquí también Porque cuando entré Aquí a este lugar Lo primero que dije Que Dios te bendiga Le dije a ustedes Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Amén Y que llegue la paz De Cristo a este lugar Predicar la palabra En mi trabajo Si usted Señor Pastor Santiago Usted es un carnullo Usted lo que ande mirando Si hay bailarino O no en ese sitio Y no se dedique En vez de mirarle la carne A predicarle Usted está mal Porque si su ministerio Es tan débil Que usted no puede ver Una bailarina Y decirle Mi amor Hay otras opciones Busca de Cristo Tú eres muy joven Trata de salir de eso Tú eres una niña Trata de ver Hay nuevas opciones Para ti Si tú no predicas ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Dime mijo ¿Cómo tú quieres Que no se lleve la palabra A donde se necesita? El cristiano Tiene que estar Donde haya el pecado ¿Para qué? Para enseñarle a las personas Que hay otras opciones Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia ¿Qué evangelio Que estamos viviendo? Entonces Yo nada más puedo ser A Cielba Wendy Dentro de mi iglesia ¿Eh? Cielba Una pregunta Que a mí me tiene dudoso No entiendo Diga varón La bailarina De Santana ¿Es hombre O es mujer? Esa es la parcela Esa joven Una joven muy linda Que tiene Que realmente Tenemos que seguir orando Por ella Amén Porque yo sé Que el señor Verdaderamente La va a libertar Ella es una niña Una joven Una joven Que entiendo Que tenemos que seguir Orando por ella Porque yo creo que sí Que el señor La puede libertar Pero ella es una niña Una joven Lo que pasa es que Ella se recorta el cabello Tipo hombre Ese es su estilo Cielba Yo oro por ella Y me la gano para mí Después para Dios Varón Eso no es de Dios No sea carnú varón No sea carnú varón Cielba Yo oro por ella Me la gano para Dios Y después para mí Al revés Primero por mí Después para Dios Yo creo que esa joven Ella según me dijo Tiene su esposo Tiene su No su novio Su novio algo así Pero para concluir Con el Con el pastor Que le gusta hablar Peste De su misma congregación Que eso no es de Dios Arrepiéntase No puede ser bueno No puede ser bueno Porque para tú ser bueno Y ser una persona de Dios Lo primero que tú tienes que hacer Es cumplir los mandamientos Y son dos Dios no lo puso cómodo Son dos mandamientos Nada más Amar a Dios Y a tu hermano Pero el que ama a su hermano No lo despelleja Y cómo yo puedo Amar a mi hermano Y salir a hablar De mi hermanita Que sale regatratado conmigo Todavía ella tiene una falla Yo se lo digo a ella Mira hermana Esto no está bien Hermana Corríjase por ahí Yo siento de Dios Decirle esto Pero no di que yo Coge este micrófono Para yo dañar A mis hermanos De la iglesia Entonces Porque Porque todo el mundo Me está viendo Y porque yo sea viral Yo voy a dañar A mis hermanos De mi congregación Es un problema Es un pecado Es más Mire usted está en pecado Usted tiene que arrepentirse Pastor Por hablar de sus hermanos Por usted querer Conseguir De que haciendo Lo que Dios Queriendo criticar Lo que Dios Me mandó a hacer Usted está mal Usted tiene que arrepentirse ¿Por qué usted no dice? ¿Por qué usted no dice Que usted vive hablando De lo urbano? Ay ¿Por qué usted no dice Que usted vive criticando El género? Ay Y usted le pidió Y se puso a tales A tales Lambiendo Y pidiéndole a un urbano Para que le eche el plato De su iglesia ¿Qué? Que usted está joseando Ahora mismo Para que le eche el plato A un urbano Que usted le está pidiendo Porque usted sabe Que a nosotros Los virales Toda la información No llega Lo que pasa Es que nosotros Yo particularmente No hablo Porque ese no es Mi contenido Pero que usted Vive acabando A los urbanos Y yo quiero que tú Veas a quién Él le está pidiendo Uno que está sumamente Pegado ahora mismo ¿A quién, pastor? No, yo no lo voy a decir A ver Pero tú lo trajiste aquí ¿Por qué él no te lo dijo? No, a quien yo vi Que él estaba reuniendo A estudiar con Bulín Ah, pues Ah, pues Tú sabes más que yo No, pues yo veo redes Yo veo redes Entonces Eso es un secreto Pero ¿Quién vive atacando El género umbral? ¿No es él? Entonces Uno de ellos Entonces No critiques Si tú vas a estar pidiendo Que te echen el plato A los urbanos Entonces ¿Por qué tú critiques El género? ¿Eh? Entonces La ofrenda no urbana ¿Eh? Viene de lo urbano Entonces tú me dices Que todo el dinero No se coge Y yo lo que estoy haciendo Es llevando una palabra Al restaurante ¿Tú quieres acabar con eso? ¿Tú sabes por qué Que él quiere acabar Con el restaurante? Delicia Food Él dice que es ¿Tú sabes por qué Que él quiere acabar Con Delicia Food? ¿Por qué? Porque él tuvo problemas Con Wander No sé si es que A él le gustaba La esposa Wander O si es que Wander le gustaba La morena Si él va Perdón Dije No sé ¿Cuál es el problema real Que tienen ellos dos A nivel personal? Wander el de Delicia Wander el de Delicia Cuando El pastor Santiago Iba para allá Para Delicia Food Ah pero que él iba para allá Él iba ¿Tú lo que no entiendes? Él iba Pastor Santiago Usted sabe que usted iba para allá Entonces parece que recibió Una contrallamada Con dos pesos más Y le dieron No tú lo que ves atacar Delicia Food Por eso es que a todos los cristianos Que va a llegar a Delicia Food El trabajo de Santiago Es atacarlo Una pregunta Sierva ¿Y cómo usted confirma Que supuestamente Le ofrecieron algo más por encima Para atacar Delicia Food? ¿Y qué tú crees? Que voluntariamente Él iba a perder Lo que él se iba a buscar En Delicia Food ¿Cómo tú crees también Que el pastor Santiago Porque que Verdaderamente Si usted no hubiese sido Como usted Yo hubiese ido A su congregación A buscar esas técnicas Tan exactas Que usted tiene De que todo el dinero No se coge Porque las técnicas tuyas Sí son buenas Ese hombre viene aquí En un motor cayéndose Que él tiene que echárselo Al hombro Y sale con un motor nuevo Ah, pues te impuesto A hacer eso Sierva Ese hombre no tenía carro Y él tiene carro Vete a ver Que yo ando Pero él vino a pie aquí Vete a ver Él vino a pie Seguramente Esperando que tú le digas Pastor ¿Pero y cómo usted viene a pie De tan lejos? Vamos a montarlo Yo quiero que usted me dé Yo quiero que usted haga público Pastor Santiago Esas técnicas Realmente Perdón Él vino aquí Pagando pasajes Pero no Porque no tiene Mi amor Pagando incluso Él se montó En mi pasola Y otras en mi pasola Y él ha sabido también Ir a programas Con motores Que él tiene que echárselo Al hombro Y se viene montado Con motor nuevo Igual también Pastor Santiago Esas técnicas Tan exactas Que usted tiene De que realmente A usted sí le funcionan Le voy a decir algo Yo hago Vuelvo y le repito Lo que yo estoy haciendo Aquí Realmente No es mi estilo Porque usted se va a salvar Pastor Santiago Que como usted me mencionó Directamente Solamente así Yo le puedo responder Porque ya me solicitaron Realmente que le responda Pero mi estilo Nunca va a ser igual al suyo El suyo Es de pellejar a la gente Para ganar likes Y seguidores Mi contenido no es ese Yo lo que le digo A los jóvenes A cualquier lugar Donde yo vaya A cualquier lugar Porque la palabra de Dios Me dice Y por todo el mundo Por todo el mundo Y predicar el evangelio Y predicar el evangelio A toda criatura No es que a la bailarina De Santana No se le predica A la bailarina De Santana Se le predica la palabra No es que a Wander El de Delicia No se le va a predicar No espérate Al contrario Tenemos que agradecerle A ese restaurante Porque realmente De alguna manera Es la palabra de Dios Que se está llevando Él dice que ahí Se ridiculiza el evangelio Él dice que ahí Se ridiculiza Y cuando él Ridiculiza a los urbanos Y le pide ofrenda Él no entiende Que eso es deshonesto Delante de la presencia De Dios ¿Eh? Muñoz Estoy hablando con usted Escucha aquí Escucha Le estoy buscando Para que usted entienda Hable ¿De qué? Póngale Aquí va Plura esa Que puso el diablo En San Cristóbal Que ese asunto Páralo ahí Espérate Pero páralo ahí Velo parando Velo parando Que yo le voy a responder Cada pedacito Espérate Cuando él dice Puso el diablo En San Cristóbal Te voy a decir algo Tú hablas De lo que tienes dentro Ustedes la más viven Satanizándolo todo El diablo No ha puesto Retaurán El diablo No ha puesto Retaurán Ese Retaurán Lo puso Wander junto a otro socio Junto a otra persona Un fajador Una persona Echa para adelante Que está haciendo Su trabajo Entonces Si yo pongo Un negocio El diablo Ha puesto un negocio No esté Satanizándolo todo Que ese otro problema Que ustedes tienen Ya los cristianos Estamos cansados Porque ustedes viven Satanizándolo todo Y eso no es de Dios No le sigan dando Esa importancia A Satanás Ustedes lo que son Es satanista Porque es que De lo que tú tienes dentro Es de lo que tú vas a hablar Predique el amor de Dios Predique el amor del Padre Vamos a darle amor Al que lo necesita Dejémonos de ese satanismo Que el diablo Puso un Retaurán Pero usted está mal Siga Por pieza Por parte Siga Hasta ahí quedamos claros Cambie ese lenguaje Ese léxico A usted le gusta mucho Está hablando feo De la gente Eso no es de Dios Usted habla De lo que usted Tiene dentro Cuando él fue A la diablura Esa Que puso el diablo En San Cristóbal El diablo No ha puesto nada En ningún San Cristóbal Es un restaurante De comida Si es un queso Que lo traen de Panamá Si es un queso Que lo traen de África Pero pregúntale a Wander Porque tú ibas para allá Pregúntale a Wander Ese queso Yo no sé de dónde Pero pregúntale a él Porque tú ibas para allá Tú sabes que tú ibas para allá En fin Porque un queso como amarillo Desde que Nilsson fue ahí A ti ya te hace la boca agua Por comerte el queso Y por estar cogiendo dinero Por otro lado Por eso fue que no quisiste ir Porque tu trabajo es Atacar Mantener la contra Para mantener la controversia Ya te conocemos Pastora Diga Muñoz Él dice En ese corte Que hasta soporte Casi lo hacen caer Porque le ponen una bailarina Y que ¿Quién va a hacer caer? Y aunque le den un millón de pesos Él no va para allá Sí porque Vete al paso Ajá ¿Quién va a hacer caer un cristiano? Dí que porque le pongan Que una bailarina Si usted no fue Y sepa Cuando usted iba para Delicia Hablo al pastor Santiago Si usted no fue Porque usted siente Que usted podía caer Ese problema lo tiene usted Porque usted parece Que entonces usted no está firme En el evangelio Porque que Y como Dí que yo voy Dí que Ah no Si la sierva va a la cárcel La sierva puede caer Ah pues entonces ¿Qué sierva soy yo? O sea que tampoco Usted puede ir a la cárcel a predicar No digo yo O sea Porque que Dí que no Que soporte podía caer Porque soporte fue a Delicia Fu Pero Pero es ella La que está bailando No es soporte O sea Es que no Es que no es así Si usted Si él se siente tan tentado Que por eso Él no No fue Cuando ya había hecho Su Su contrato Que iba para Delicia Si él no fue Porque él se siente Debilitado Que él podía caer Ese problema Lo tiene usted No es que los cristianos Somos tan débil Como usted Usted me entiende Los cristianos No somos tan débil Como usted Si usted tiene su problema De debilidad Y que usted no puede Ver una bailarina Bailando Ese problema es suyo Y carnal Por cierto Que tiene que revisarse Eso no es Pator Eso no es de Dios Pator Mire Le voy a recomendar Esto ya va de mi parte Siete días De ayuno Y oración Porque su ministerio Está en juego Siete días Serían buenos De ayuno Y oración ¿Usted cree que sean suficientes Para el cielo? Con siete días Por lo menos Él aterriza Y entiende Que el evangelio No es como Él lo está haciendo Realmente Otra cosa Se acomodó Wendy Si Otra Una cosita más Que le voy a decir Y mira Que no es mi estilo Vuelvo y repito Este no es mi contenido Estoy prácticamente Saliendo de su cacarón Estoy Fuera de mí Porque realmente Este no es mi estilo A mí no me gusta Hablar de nadie Porque es que yo Lo que predico Es el amor de Dios Entiende Yo no tengo Que dañar un hermano Santiago Te vas a hacer viral Ahora sí Porque te estás Montando Entiende En la fama mía Ahora sí Tú vas a tener sentido Pero te voy a recomendar Santiago Aparte del ayuno Y la oración Que tú lo necesitas mucho Cambia tu contenido Tu contenido De pellejar A tu mismo hermano De pellejar A la gente Mi hijo Montate en un sonido Ajeno Dañando La persona Que Dios Es que me tiene aquí Porque yo sí Es verdad Que no pedí esto Y te aclaro Si tu dolor Es porque tú crees Que Delicia Fu me hizo millonaria A mí O algo así No mi amor Es que yo voy a Delicia Fu Igual como si tengo Que ir a tu iglesia Que el urbano Que el urbano Te le ve echa plato Igual que cuando Me toca ir a la cárcel Igual que cuando Yo voy a cualquier lugar Entiende Yo voy a hacer Lo mismo Doquiera Que yo vaya Voy a hacer lo mismo Pero tienes que cambiar Su forma de ser Pastor Lo quiero Y lo respeto Lo quiero Y lo respeto Como pastor No quise Hablar de esto Realmente Pero ya que usted Está diciendo Que todo el dinero No se coge Como usted El dinero que está Cogiendo usted Así yo no lo quiero Pues yo no voy a dañar A nadie Yo no voy a hablar De los urbanos Y después le voy a pedir Ofrendas Yo no voy a hacer eso Pastor Me entendió Pastor Cambie su contenido Realmente Haciendo lo correcto Se puede ser También Un influencer Yo no lo soy Según usted Ni tampoco Me interesa hacerlo Te voy a decir algo Muñoz Y esto va para todo el mundo Y para todo el que no está Claro conmigo Amén A mí Me da Igual Que mañana No me siga Ni una sola gente Yo voy a seguir Predicando la palabra Yendo a los hospitales Hablando la verdad Y amando a mi prójimo Como a mí mismo Dios va por encima De todo Hayan gente Que me sigan O no La sielva Wendy Es la misma Usted no ve hasta el nombre Que yo me pongo Sielva Porque los niveles Míos de humildad No son cuestionables Yo no ando detrás De dinero Porque ando En un taxi No ando detrás De dinero Pero si a mí Me ofrecen Wendy Ven aquí Mira Yo tengo un negocio De comida Quiero que me lo promocione Aparece una joven Bailando Endemoniada Tengo que predicarle La palabra Porque Jesucristo Nunca rechazó El endemoniado Gadareno Ni porque Ni el que estaba Desnudo Entonces si yo no llevo Mi evangelio A todos los niveles A todos los lugares Donde realmente Se necesite llevar La palabra Para quien yo voy A usar mi evangelio Nada más para mí Para la iglesia Para la iglesia Y para mí Y para satanizarte a ti Quítate esa gorra Que del diablo Ese jack Ese poloche Yo no soy Dios Mi amor Quien te va a cambiar A ti Es el Espíritu Santo Quien cambia El Espíritu Santo Usted no es Dios Déjese de creerse Que usted es perfecto Y que usted está Haciendo lo correcto No De una palabra Pero un evangelio Que realmente edifica Mira ese Ay pero se me estaba Escapando Pastor usted Hoy no se me salve Y perdóneme Ay Dios mío Perdóneme Pastor Perdóneme de verdad Por esto perdóneme Pero tú quieres Él quiso hacerse viral La primera vez Porque ahora Él se dedica A dañar a las personas Ay 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 Pero la primera vez Que él quiso hacerse viral Fue haciendo La asquerosidad Más fuerte Él y la mujer Que puede hacer Una persona Que tenga Un raciocinio lógico Pero ese hombre Hice un video De las técnicas De cómo tirarse Lo peo Entre pareja Entonces relajamos Cielo Lo más asqueroso En mi vida Que yo he podido Escuchar Él y la mujer Fue un video Un hombre De que cristiano De que pastor Y pastor Y lo más asqueroso Que yo pude ver En toda mi vida Fue de que un hombre Dice que haga un video De cómo tirarse gas fético Con su pareja Pastor Usted mire Eso fue un desacierto Y una pregunta Cielo ¿Qué usted aprendió De ese video? Dime ¿En qué edifique Que ese video? ¿Qué yo pude aprender? Cómo usted se tiraba Su peo Cielo Es que yo no soy así Es que yo no soy así Es que Es que Es que eso habla De cómo está la mente suya Cielo Eso lo hizo el pastor Santiago Usted tiene ahí Sandese Zica No sé qué cosa Dígame Eso lo hizo el pastor Santiago Dice que usted Usted ve Usted ve que usted No va a mirar nada Su video Ese video Mire Fracasó totalmente Yo no sabía eso Lo más asqueroso Por lo que se dio a conocer El pastor Santiago Fue él y le pose En ese video De cómo una pareja Técnica de cómo Tirarse peo Entre pareja Pastor Pastor Se va a negar Que usted lo hizo Y una pregunta Cielo Búsquenlo 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 Si aparece uno Ahora ofreciendo En el medio millón de pesos Para que usted Técnica de cómo Se pueden tirar los peos ¿Usted lo haría? No cojo ni un peso Ni un millón Ni diez millones Claro que no ¿Por qué que cuando usted Habla de alguien Usted habla primero de usted? Tres días matarle Aparece uno Cielo Mire agarre ahí No lo hago Oye Usted ve Mire Ahí sí aplica Que todo el dinero No se coge Yo no cojo ese dinero Eso es hacer el ridículo Eso sí es hacer el ridículo Cómo usted y su esposa Se van a poner De que dar técnica De cómo tirarse gafético Entre la gente De que entre pareja Eso sí es hacer el ridículo Analícese Cuestiónese Denos un contenido Pastor Pastores Atención Pastores Atención Vamos a dar Un contenido Educativo Un contenido De amor Un contenido Que edifique Cuando a usted La llevan A otro nivel Cuando usted Entre los jóvenes Dígale Cómo vestir Ahora mismo En el programa De Pepper Estamos enseñando Cómo vestirse Como sierva A las jóvenes Porque viste Muy escotada Esos son programas Educativos Pero no Yo me voy a dedicar A despellejar A despellejar A mi hermana Eso no es de Dios Vamos a vivir Un evangelio Si tú estás hablando Del urbano Y no te gusta el ritmo No le quites Su ofrenda Entonces No le muestres Tu necesidad Porque vamos A ser lógicos Y coherentes Ya hemos hablado Demasiado Demasiado Del pantol Vámonos A los temas A los temas De la sierva Sierva Por favor Yo veo que a usted Le enamoran mucho En las redes Le tiran su cacarita ¿Usted es casada Sierva? Los carnús Si yo soy casada Porque aunque yo Me casé Y me divorcié Ya es un solo matrimonio Para que a mi No apiren No apiren Nadie a mi Sierva Usted no está Usted no está Con nadie Ahora mismo No yo no estoy Con nadie Estoy con el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo De mi Yo no estoy con nadie Pero déjeme terminar Cielo Usted fue casada Me casé Y me divorcié Antes de conocer al Señor Ok Entonces Ya usted no se puede Volver a casar No Porque es un solo matrimonio La Biblia estaba escrita Cuando yo me casé Y me divorcié Ya la Biblia estaba escrita Sierva ¿Y qué tiempo Usted tiene soltera? Dos años Los dos años Que tengo en el matrimonio Yo cuando me convertí Yo tenía una persona Y cuando yo vivía En lo que era el evangelio Le dije a esa persona Mira mi amor Es cristiana Que yo quiero ser Y el pecado No se tapa Con esta falda Tú tienes que coger Por ahí Por la derecha Que yo me voy a ir Por aquí Por la izquierda No podemos ser pareja Porque yo no podía vivir Ni en fornicación Ni tampoco quería Que me llamen recasada Y sencillamente le dije Esta relación No tiene sentido ¿Y se terminaron? Terminamos Yo terminé Porque yo quise ser cristiana Terminé con mi relación Porque yo elegí ser cristiana Entonces Literalmente Ahora mismo usted está sola Y va a morir sola Eh sí Voy a morir sola Porque la mujer Que es divorciada Solamente podría Volver a casarse Si enviuda Y yo no le deseo La muerte a nadie Porque eso es satanismo Cuando usted Se inca Ahora Porque se muera Di que con el que usted Tuvo casada Usted lo que una satanista Eso es satanismo Coja su cruel Mira esto De evangelio Todo muy fino Y muy delicado Ahora yo me voy a ir Más profundo todavía Hable varón Y a la hora Está bien Ayuno y oración Pero a la hora De que ese deseo Ataca Sierva ¿Cuál deseo? Es que si usted Tiene mucho deseo Usted es un carnuto Está en la carne No Sierva Espérese 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 El espíritu No Ahí vamos a entreponerme Usted y yo Sierva ahora Usted y yo Vamos hermano Y vamos a hablar Por lógica Por Ni no me digan No porque Dios No es un Dios de lógica Vamos a hablar por lógica Porque estamos hablando Humanamente hablando ¿Por qué el hombre Tiene un miembro Y por qué la mujer Tiene una Una jaiba Para la reproducción Gracias Entonces A través de eso Se reproduce el ser humano Entonces No me diga usted a mí Que un hombre Que tiene 20 años solo Y se va a quedar solo Porque no quiere casarse O porque simplemente Se divorció Y no quiere casarse Cuando eso está ahí Y cuando ese gusto Llega Cuando ese deseo Llega No es porque sea carnada Es porque eso está ahí Sierva Eso está ahí Ok varón Mire Si llega así Como usted lo expresa Si llega ese gusto Según como usted lo expresa Tenemos que estar siempre En las manos de Dios Porque Dios se encarga Dios conoce tus necesidades Mire En caso de que a mí Me fuera a llegar Así como usted expresa O sea que tú le llegas Realmente no Después que yo vivo En el espíritu No Realmente no Porque es que Honestamente Yo estoy en el Varón Pero es que yo vivo Para Dios Yo no puedo estar pendiente De que Espérate Es tiempo Me va a llegar el gusto No es que yo no soy así Varón Perdóneme Pero no Pero le voy a decir algo Sierva Mire para tranquilizarlo Le voy a decir algo No yo estoy tranquilo Sierva Le digo algo Ajá Yo como hombre Le voy a ser muy sincero Como hombre Carnu Porque tú no eres cristiano Mire Usted me puede decir a mí Carnu Que la real diferencia Usted me puede decir a mí Carnu Carnal Lo que sea Lo que sea Pero le voy a decir algo Cuando el hombre En su naturaleza humana Le llega ese deseo Pasionar Carnal No Míreme Yo no dudo De la existencia Ni dudo Tírese Tírese a dormir al piso Ni dudo De que el Espíritu Santo Haga su trabajo Ay que Dios es Dios Por sobre todas las cosas Pero hermana mire Cuando eso llega Hasta en sueño Usted se descarga Está hablando un Carnu Una persona que no conocía a Dios Yo conozco a Dios Cuando estás en las manos de Dios Si tú conoces a Dios Fuera cristiano 2009 5 de enero Hasta la fecha Cristiano En 3 y más Nunca he salido Ah moderno Ahora No yo puedo hacer lo que usted quiera Pero yo le voy a decir algo Yo he conocido Y he tratado muchas etapas En mi vida Pero tú eres casado Dentro del evangelio Pero tú eres casado No yo me voy más profundo Yo estoy igual que usted Pero soltero Yo no me quedo No pero yo no te he dicho Que tú te vas a quedar soltero Tú no me has dejado terminar Yo estoy No porque no voy a tapar eso con un dedo Yo soy Yo soy Yo soy Separado Y soltero Yo no me quedo Pero te voy a decir algo Yo no te he dicho Que tú te vas a quedar soltero A mí Son 32 años Pero Imagínate que el Señor me dé 70 Un ejemplo Sierva Son Mire Pero Son unos cuantos Cogiendo trotes Ok Pero si tú me dices Que tú conoces a Dios Tú sabes que Dios Conoce tus necesidades De que la conoce La conoce Y que tú crees Que Dios no va a hacer algo Para buscarte una compañera O para reconciliarte con la tuya Porque no Ahí nos van a pasar dos cosas Entiendes O se muere ella No Espérate Ahí va a pasar lo que Dios quiera Que pase Ahí es donde yo voy Sierva Entonces no descarte Que usted se case Pero está bien Pero no es que yo lo estoy buscando Yo lo que te quiero decir Es que yo no lo estoy buscando Ni tampoco tengo eso en primer lugar No Ay espérate Va a llegar el deseo calor No Estoy asustado Yo no dije eso O sea no Yo lo que dije fue que si usted se va a quedar soltera toda la vida Realmente dentro de mis planes Si está quedarme soltera Yo no tengo afán Ni estoy buscando nada Pero Yo entiendo Que si fuera la voluntad de Dios Que yo tuviese ahora un compañero Dios sabe lo que tiene que hacer Exactamente Porque Dios es perfecto Y yo en ningún momento He descartado La soberanía de Dios Cuando tú me dices Que Dios sabe Que tú tienes Una parte O que puede llegar a ti un deseo Dios también sabe Que si tú le sirves En espíritu y en verdad Como Dios te va a mandar una compañera Para que tú puedas mantener Un nivel de vida estable Hasta el momento Yo lo que quiero decir No es Ni que yo me voy O no me voy a casar Yo lo que quiero decir es Que mientras tanto Ni eso es Ahora mismo Una necesidad Para mí Ni yo tampoco Lo tengo En planes Porque yo sé Que la posibilidad Que tiene una mujer Divorciada Para casarse Dentro del evangelio Para los que guardamos La palabra Es ser viuda O reconciliarse Con su compañero Yo no tengo planes De reconciliarme Con nadie Porque realmente Ya esa persona Pertenece a mi pasado Tiene una vida ¿Verdad? Pero tampoco Me voy a jincar A desearle la muerte Dice Ay señor Pero ya yo quiero ser viuda Para yo poderme casar Porque yo estoy viendo Tu hombre allí Que me gusta Ese no es mi estilo Es lo que te quiero decir Entiendo perfectamente Pero la soberanía De Dios En su momento Si me fuese a tocar Un compañero Dios sabe Cuáles son Lo que Dios Tiene que hacer Dios lo va a hacer En su momento Eso es así Le pedimos a Dios Que se haga Su voluntad Más que mi deseo En el nombre de Jesús Eso es así Síguelo Ahora vamos a Yo quiero tratar Un tema algo complejo Con usted Usted como mujer de Dios Y como una mujer humana A la vez Porque hay cosas Que quizás Y no se las voy a preguntar De manera De que Irrespetuosa Sino que Son incógnitas Que la gente tiene Y se debaten Día tras día Pero Nosotros que tenemos La oportunidad De debatirlo Fake to fake Que la gente Que el mensaje Se pueda difundir Y que algunas personas Puedan entenderlo Lo hacemos Por ejemplo Hay relaciones Que nosotros La vemos Muy bien Aparentemente Pero entonces Son matrimonios O son relaciones Fracasadas Y voy a aprovechar Ese tema Y entrar A por ejemplo ¿Usted cree que está bien Que una mujer De 38 O 39 años Se case con un joven De 27 De 29 años? Si hay amor Si se aman Realmente Dice la palabra De Dios Deleítate Con la mujer De tu juventud Ok Eso indica Que cada oveja Tiene su pareja Ok Y que es mejor Y que es mejor Tú estar Por ejemplo Una mujer De 40 Yo entiendo De acuerdo a mí A lo que yo A como yo pienso Yo entiendo Que una mujer De 40 Se sentiría Mucho más cómoda Con un hombre De 45 años Ok Por ejemplo Hay mujeres Que se sienten bien Con uno de 35 Tienen 48 Y se sienten bien Con uno de 35 Bueno pero Realmente Si no Si son solteros Ambos Y ese es su gusto Y así es que ellos Se sienten bien Si hay amor Lealtad Y compatibilidad Yo entiendo Que no hay nada De malo en eso Pero Sabiendo Que dice la palabra De Dios Deleítate Con la mujer De tu juventud O sea Que por si acaso Algo falla Algo falla Ahí en esa relación Que vaya Y al hombre Le falte Experiencia Le falten Vivencia Se te enamore De otra Por ser más joven Que tú Tú asumes Tu riesgo Ese es tu Responsabilidad Porque la palabra Te mandó A que si tú Tienes ya 40 arriba Búscate uno Que vaya Más o menos Ahí contigo 40 42 No vengas De abusadora A buscarte Un muchachito Un colágeno Entiendes Para después decir Que el muchachito Que está mirando Una muchachita Que ellos son Más compatibles Los dos jóvenes Mi amor Tú has vivido mucho A él le faltan Muchas cosas Por vivir Y él se siente mejor Con la muchachita Así que tú Ahora que te metiste Con tu colágeno Va a aguantar Tu cuerno callar Si ya te casaste O te va a quedar Tranquila Aceptando lo que te vino Porque tú Estás queriendo vivir Y que tú Se emocione Y que tu segunda juventud Te empaja Mi amor Segunda juventud Claro Porque una mujer Que teniendo 40 Se busque un joven De 27 Tú lo que quieres Vivir otra juventud Porque ya tú sabes Que eso no son Los menesteres tuyos Mi amor Más profundo ahora Aún todavía Cielo Relaciones que fracasan Porque el hombre Y la mujer Nos bajan el pozo Y quizá esto Se sienta jocoso Pero es una realidad Para todo el cielo Lo que se vive en el evangelio Es verdad Yo he conocido Yo he conocido parejas Que hoy en día No están por ese mismo asunto Mal hecho por el varón El hombre Mal hecho por él Porque es que Usted Mire hay cristianos Que son exageradamente Conservadores Y que realmente No les gusta Con la boca Que se predica Di que Luego venir Di que Di que ensuciarse ¿Verdad? Pero ya eso es Muy personal Después que la puerta De una habitación Se cierra Y que ya La pareja Están Unido Interactuando Ya eso es Responsabilidad suya De usted averiguar Lo que le gusta A su compañera Y su compañera Indicarle Cuáles son Sus gustos De ella Y si hay Acuerdo Entre ambos Y se sienten bien Ya eso es personal De manera personal ¿Le gusta a usted Le bajan al pozo? Es que yo No estoy en eso No te puedo Reprender Y si estuviera Casada Bueno Si tuviéramos Casado Realmente Si somos Si somos Pareja Y nos sentimos Cómodos Realmente Cielva Hágase de cuenta Que usted está casada Usted Que se conoce Usted misma A usted Siendo casada Le gustaría Que su pareja Baje al pozo Es una pregunta Que realmente Entiendo que está Fuera del lugar No No Usted sabe Por qué no está Fuera del lugar Porque ahí Es donde usted Me va a confirmar A mí Si realmente Eso está Dentro de lo que Dios quiere O no O eso está Dentro De lo que Muchas relaciones Hoy en día Descardan Y por eso Se acaban Ok Perfecto Pues te tengo Que responder Entonces Después que la puerta De mi habitación Se cerró Con mi pareja Por lo que Lo que nos Produzca Placer A ambos Realmente Si estamos A gusto Los dos Pues realmente Ahora Yo quiero decir algo Yo de mi parte mía Porque yo Siempre trato De ver algo Por la lógica Yo soy de los que entiende Que Dios no brega Por lógica Pero Cuando usted viene A tratarle un tema A una persona Que no están dentro De lo que son Cosas espirituales Que no entiende Muchas veces Usted tiene que explicarle Lógicamente El ser humano En su totalidad Ya se conoce Un ejemplo Es decir El hombre sabe Lo que tiene La mujer sabe Lo que tiene Obviamente Por eso Porque usted sabe Lo que yo tengo Y yo sé Lo que usted tiene Y yo no puedo ir Desnudo andando Por la calle Para que todo el mundo Me vea Pero lo que quiero Dejar dicho con esto Es Que si ya usted Sabe quién soy yo Y yo sé quién es usted En el sentido De que usted es una mujer Y yo soy un hombre Y sabemos Lo que se provoca Entre un hombre Y una mujer ¿Por qué tantos tabúes? ¿Por qué tantos Misterios Para Encontrarse El hombre con la mujer Siendo casado? ¿Por qué tantos ¿Por qué tantas restricciones A la hora del hombre Entregarse a la mujer Y la mujer al hombre Cuando la misma Biblia Dice que el hombre Y la mujer Deben entregarse Como Cristo Se entregó por la iglesia? ¿O no es de esa entrega Que la Biblia está hablando? Lo que pasa es que Algunas personas Que son Excesivamente Religiosos Quieren Quieren Tus leyes Ver cómo Lo llevamos A un nivel Siempre y cuando Esto No tenga Que afectar Directamente Tu vida Personal Dios es un Dios De amor Un Dios De comprensión ¿Verdad? Realmente Yo entiendo Vuelvo y reitero Que En una relación De dos Es importante Cómo se sientan Ustedes dos ¿Entiende? Ya para usted Involucrar el patol Trate de que eso Sea ya como Una última opción Resuelva Su problema De pareja Su pareja Y usted Usted y su pareja Y Dios Ante todo Póngale sus Sus Debilidades Que usted tiene Con su pareja Preséntela a Dios Que el Espíritu Santo Revela y muestra Y te va a decir Que es correcto Y que no Por eso es que te digo Que Cuando se trata De pareja Eso es algo Muy delicado Ya cuando Se cerró la puerta De tu habitación Digo cerrar Por si tienen Niños Se supone Que es un espacio Discreto Entre pareja Exacto Algo privado Exacto Ya y Después que usted Ora Ya eso es Una entrega Que solamente Le compete A ustedes O sea Lo que ustedes Hagan Realmente Eso es competencia De ustedes Eso ni siquiera Se debe compartir De que con el pastor En la iglesia Son tus cosas Personales Trata de compartirlo Simplemente con tu pareja O sea Lo que a usted Le haga sentir bien Sea abierta Comuníqueselo A su pareja Mira fulano Me gusta esto Me gusta aquello Eso de que Ese exceso De timidez Usted dejando De vivir Ciertas cosas Cuando eso Realmente es tu derecho Porque que el hombre Dice la palabra Que el hombre No tiene derecho Sobre su propio cuerpo Sino la mujer Ni la mujer Sobre su propio cuerpo Sino el hombre Porque ya no son dos Sino una sola carne Ya no son dos Sino uno O sea Entonces yo Por no comunicarme Voy a dejar de vivir Teniendo mi pareja ahí Comuníquese Hable O sea Su pareja Es su mejor amigo Su compañero Después de Dios Es con él Que usted cuenta No deje de vivir Ni que por lo que Por lo que dijeron Por allí Que por allí dijeron No espérese Yo voy a orar a Dios Y después yo voy a hablar Con mi pareja No pero fulano Espérate Tenemos que hacer esto Porque dime Sielva Los amores Dentro de la iglesia Es correcto Que un joven Bese a una A su novia Sin estar comprometido Ay no Tú ves mira Ahí sí Yo soy cuidadosa Con eso El joven No tiene que estar Activando la carne Nuestros jóvenes Tenemos que cuidarlo Yo tengo una 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 niña Yo tengo una Una joven Ya Ya es prácticamente Entró a la edad Adulto Ya pasa de 18 años Pero te voy a decir algo Los jóvenes Tienen que cuidarse Cuando esos jóvenes Se ponen Dique a besarse Estoy hablando De los jóvenes Cristianos Amén Estoy hablando De nuestros jóvenes Que están En nuestro control Que están Que los padres Pueden decir No porque Yo instruí Mi hijo En el camino Y aún Mi hijo Fuese viejo No se apartará Los pastores Lo que sí Están Es para Instruir Ahí sí se necesita Doctrina En cuanto a la forma Como los jóvenes Se van a relacionar Yo no estoy de acuerdo De que de ese besuqueo De que entre dos jóvenes Porque es que en el besuqueo Que se activa Se activa inmediatamente La carne Y dos jóvenes En su mejor momento Con la carne activa ¿Dónde tú crees Que van a llegar? Se van lejos Es que pueden caer En el pecado Por más que la joven Se quiera cuidar Pueden caer En el pecado ¿Entiendes? Entonces automáticamente Si el pecado Entró Ahí hay problema Yo preferiría Los amores Entre los jóvenes Más Conservadores Vamos a conocernos Que si vamos a salir Que invitemos Una de las diáconos De la iglesia No podemos salir a solas El joven Que visite La joven Con alguien Acompañado de alguien Un compartir Un conocerse Se van preparando Y las llamadas A las horas de la noche Por ejemplo ¿Qué tiempo mínimo Debería de durar Una pared? Es que ni siquiera Deben haber llamadas A las horas de la noche Es que no Pero eso se ve Se ve Pero siempre y cuando Ya a altas horas De la noche Ya hay todo Lo que se va a hablar Es de cómo Podemos activar La carne Porque es que ahí No se va a hablar De evangelio No es de evangelio Que se va a hablar Ahí hay que ser También cuidadoso Y cada joven Tiene que estar Consciente de esto Que si decimos esto Es para evitar Que usted caiga En el peligro Que usted caiga En el pecado Y que usted cometa Un error Por decir Que usted no escuchó Que en este momento Se lo decimos Realmente hay muchas cosas Que se pueden evitar Cuando tú sabes Escuchar Y escuchar Para poner en práctica Es bueno Los amores cristianos Que sean amores Realmente Que puedan decir Que son más Que amores Que son amigos Que son compañeros Que se están conociendo Porque que Mientras más distancia El conocimiento Es mayor Entiende Mejor se conocen Mientras más distancia hay Yo estoy de acuerdo Con eso Que realmente Los jóvenes Traten de Respetar A la joven Que ellos están viendo Y por la cual Están orando Con la cual Les gustaría casarse Pero que no se metan En el pecado Para que la joven Se siga preparando Que se vayan preparando No que Vamos a casarnos Cuando yo termine Mi carrera Que lindo Escuchar eso Pero no es que Que no se están relacionando Es que Se están guardando A distancia No tiene tampoco Que haber esa carnalidad Porque si se van a casar Como quiera Para que hay que Ten la carne Para que hay que Caer en el pecado El pecado No es una opción Realmente Entiendo Que pueden conocerse Mejor A distancia Tu puedes ver Como el es Como el se comporta Cual el trato Que el te da Mientras más distancia Mejor Porque así tu ves Como se comporta el Y que tanto El se puede guardar Y que tanto El te puede respetar A ti Yo duré Yo le voy a ser sincero Yo duré cuatro años De amores Cuatro Y me la llevé Señorita Excelente Oye Oye una cosa Oye esto El asunto es Que como yo he sido Una persona abierta Decían que yo Le iba a dar De las embarazadas Y me iba a desacatar Yo duré cuatro años Viajando de un lugar Para otro Cogiendo guagua Cogiendo bola Llegando tarde De la noche Porque yo llegaba Era de un lugar Para otro O sea no era Quien van a ir Era Quien van a ir Pero un poco retirado Ok Entonces Decían Él se la va a comer Y la va a dejar ahí Pues yo Doblegué mi orgullo De hombre De joven Que quería Comérmela Que quería darle Y me guardé Cuatro años Bien Y me la llevé Señorita Bien Y todavía Al mes de haberme casado Era una batalla Para yo poder abrir Porque eso era Usted sabe Le estoy diciendo esto Yo personalmente Yo Y habían personas Que me decían a mí Que no que me decían A mí directamente Sino que me dejaban saber Por vía de otro Tú no vas a llegar lejos Tú vas a romper ahí Y te vas a desacatar Ajá Cuatro años de amores Me la llevé señorita Me casé primero Por el civil Y yo tenía rienda suelta Y yo ese mismo día Le dije no El 28 de este mismo mes Nos casamos por la iglesia Y ahí le hacemos Lo que tú quieras Wow Qué lindo Yo pude haber hecho Ya yo estaba casado Por el civil Exacto Ya la ley me decía que sí Yo le dije no Tranquila El 28 Eso fue un Como un Como un 23 Creo que fue De ese mismo mes Y el 28 Yo tenía que esperar Al 28 28 o 31 Creo que era Y me esperé Me casé Y todo normal Ahora Cuando yo me senté Yo me puse a calcular Yo dije Wendy Yo dije Oye Es verdad que un hombre Enamorado hace muchas cosas Porque cuatro años De amores Viajando de aquí Para allá Y allá para acá Que a veces yo llegaba A la puerta de la casa Era un abrazo Y por ahí mismo Wow Qué lindo Era yo llegar ¿De dónde ven que se puede? Demontarme del vehículo ¿En qué se puede? Demontarme del vehículo Ah tú sí Y irme por ahí mismo Porque ya era tarde O pasaba algo Yo tenía que irme Cuatro años Estuve esperando Para tú comerte un bigocho Excelente Porque si otra cosa Ya los cobradores Me decían Barón ¿Cuándo? Excelente ¿Cuándo es? Entonces Oigan qué linda Esta anécdota Y te agradezco Que tú Lo hayas compartido Porque oye Que sí se puede Ahí lo vemos Entonces Que se puede Que se puede lograr Entonces no hay necesidad De usted Ni entregarse Ni que prueba de amor No que la prueba de amor La prueba de amor es esa Que él dure el tiempo Que tenga que durar Para poderte lograr Ahora Había unos momentos Donde yo Le voy a decir esto Porque no Les repito Hipócritamente No se puede hablar Había un momento Donde yo decía Negra Claro que voy para allá Y ella me decía No, no venga Que eran esos días Donde ella Se le iba a su periodo Y se ponía Las hormonas Se alborotaban No, no venga Exacto Y había días Que ella me decía Pero por qué Subo No, no puedo Porque sabíamos Lo que podía pasar No, porque la comprensión Es parte del tiempo Que tú vas a durar Para tú ver Si esa realmente Tu pareja Ahí entra la comprensión La paciencia El respeto Todos esos valores Es lo que tenemos Que tratar De evaluar Cuando estamos Pero entonces Hay algo que a mí Me preocupa ahí ¿Qué? Duramos cuatro años De amores No conservamos Nos conservamos Se cuidaron Llegamos al matrimonio Virgen Ajá Pero no duramos Dos años de casado Incompatibilidad Podría ser No, pero ese fue Tu caso No, que todos los casos Tienen que ser así Bueno Yo Cuatro años de amores Y no duré Dos años de casado No Pero Pero También se dan casos De personas que duran Menos de amores Y duran más de casado Exacto O sea Fue tu Fue tu Caso Fue tu decisión No entiendo Ni te voy a preguntar Cuál fue la situación Que los llevó A separarse Pero realmente Entiendo Que lo correcto Es lo que tú hiciste Independientemente De que usted maneje El tiempo Yo me llevo su orgullo Yo me llevo su orgullo De que yo Lo hice por lo correcto Exacto Cuando había líderes espirituales Que decían lo contrario Yo le demostré Que no Que no era así Exacto Que se puede hacer Lo correcto Exactamente Y yo preferí Haberme separado de ella Después que me casara Y que se hiciera todo bien Haberlo hecho Antes de casarme Y dejarla con un lío Exacto Porque yo a ella la saqué Por la puerta grande Por el frente Di mi cara Me casé con velo y corona Aunque el matrimonio Al matrimonio Haya sido un fracaso Pero no la dejé en vergüenza Porque yo no me la llevé Por la izquierda Como querían Los demás Exactamente Yo lo hice como tenía que hacerse Muy bien Te felicito Gracias Y realmente Que tú Quizás tu matrimonio No haya sido duradero No significa Que la fórmula No sea la correcta Fue tu caso De tantos casos Como también entiendo Lo que tú dices Que algunos duran menos tiempo Y tienen más tiempo juntos Realmente ya después Lo que si los jóvenes Tienen que tener Algo claro Y es Que es un solo Matrimonio Ya cuando usted Da ese paso No es que no Que ahora Ay que yo no te entiendo Que tú me tratas mal Que tú Bueno Ahí no hay vuelta atrás Y algo más Que te voy a decir El matrimonio Es para toda la vida Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese Con su compañero En poca palabra Juan No te puedo Volver a casar Soltero Yo no me quedo Cielo Eso mire Yo se lo garantizo Que soltero Yo no me quedo Juan Juan Pero yo te expliqué Que si tú Que si tú estás En las manos De Dios Estás orando Y tú le crees A Dios Dios sabe el momento En que Dios va a estabilizar Tu situación Amén Igual Todos los que tenemos A Dios como centro Porque me voy a poner ahora En el lugar tuyo Aunque no es Dios lo sabe Su situación Mi situación Ni me preocupa Ni me inquieta Ni me intranquiliza Pero yo entiendo Que en su momento Si es la voluntad De Dios Darme O poner en mi camino Un compañero Dios sabrá Cómo hacerlo Porque Dios es Dios Y no cuestionamos Ni dudamos De la soberanía De Dios Amén Yo le creo a Dios Y entiendo Que como mi Dios Es todopoderoso Sabe realmente Lo que necesitamos Pero sabe mejor Que nadie El momento En que Dios Nos va a entregar Lo que realmente Nos conviene tener Eso es así Cielo ¿Usted cree que El rap y el reggaetón Es de Dios? Es que mira Yo no sé Ni lo que es rap Ni lo que es reggaetón Porque yo no soy De este tiempo Yo estoy desactualizada Pero yo lo que sé Que cualquiera Que sea el ritmo Lo que tenemos Es que tratar De ir trabajando Porque mira Te voy a decir algo Los raperos Los reggaetoneros Los dembuceros Y no sé cuáles otros Entran ahí Los traperos Tienen Tienen un arte El arte Lo da Dios Eso es una forma De creatividad Escuche esto Dale a ver A ver que usted Opina de esto Vamos a ver Yo creo que Mi cocina Tiene problemas Ah bueno Cámbialo Yo creo que Mi cocina Tiene problemas Tiene problemas Préstame el suyo Compá y venga Para mostrarle La sierva Que es lo que yo Sí Actualízame Creo que tiene problemas Mi teléfono Realmente Póngamelo en YouTube Y pásamelo para acá No porque Espérate Ahorita me acaban Y ahorita dicen Que yo estaba Oyendo Oyendo Y que yo estaba bailando Y oyendo rap Porque son tan Habladores Yo lo voy a enseñar Ahora Escuche esto sierva Como que dice A ver Mira yo creo que Estaba conectado Con la bocina Era Si yo lo apague Ahora Y tres horas Más tarde Estaba conectado Con el audio Ok Y sale igualito Aquí adentro El audio ahorita Ah pues salió Salió Ah es el que baila Soporte Pero que el esta diciendo Que a tu el que este desacatado Que le baje dos Eso esta bien Oiga Pastor Santiago Usted esta desacatado Bájele dos Bájele dos Pastor Santiago Esta desacatado Bájele dos Bájele dos Ese le toca Al Pastor Santiago Pastor Santiago Santiago Ay Pastor Santiago Ese es pa usted Ese es pa usted Pastor Santiago Ese aplica pa usted Yo se lo dedico Al Pastor Santiago Ay 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 Ese Sierva En cuanto al ritmo En cuanto a los ritmos Ajá A los ritmos musicales Volvemos a lo mismo Ajá Hay un grupo de cristianos Que se dedica A atacar Lo de embucero Verdad Ajá Pero que no le pidan ofrenda Entonces Dime Atención Pastor Santiago Ah no No tan solo a él Hay muchos que se dedican A atacar estos ritmos Musicales Verdad Pero oye Inconscientemente Lo bailan ellos También Es verdad Porque son Pues soporte Sale bailando su ritmo Pero tú estás desacatado Es más Soporte Sacunda El de cómo es Bueno El fin es Porque yo no estoy atacando No no Mi intención no ataca a nadie Si ustedes quieren Pueden decir Lo que ustedes quieran Yo quiero Pasar un paréntesis Y preguntar ¿Por qué los líderes Cuando llegan a una posición Ya reconocida Se cotizan Para dar una entrevista? Porque se metieron ya Se creen famosos Porque se metieron ya En ese mundo Yo tengo una semana Escribiéndole a un líder Cristiano Para que me de una entrevista Ya te invito Me deja Eso no es de Dios Mire le voy a decir algo Por eso yo le dije Claro Que yo puedo vivir Ahora mismo Que yo Me despierte Y volver A A A mis inicios Que nunca lo he dejado Yo me mantengo como en el inicio Y yo voy a hacer la misma Pero usted sabe por qué Porque yo no dejo de regar tratado en la calle Yo no he dejado de congregarme en la iglesia donde nací Yo sigo yendo a mis hospitales Yo sigo haciendo mi trabajo Tanto con esto Como sin esto A mí me da igual que mañana no me siga nadie Como que ya no se hable de mí Yo voy a seguir haciendo lo mismo Porque esto a mí no me ha cambiado en nada Pero ese que tiene más de una semana Esperándote Haciéndote esperar Y que no te quiere de una entrevista Él se está viviendo una película Que ojalá no despierte en una película Y sea de terror para él Porque eso no es de Dios Quiero enviarle este mensaje directamente a Edgar Y al Pastor Adrián Edgar Todo el mundo tiene derecho a hacer una entrevista Al Pastor Adrián Si ustedes tienen un contrato Lo que sea Mira a ver Si hay que mojarle la mano Yo se la mojo normal Pero deje ese egoísmo De tener al Pastor Adrián solo para ti Porque uno también tiene derecho a hacer una entrevista Egoísta Porque tú eres un egoísta No seas tan egoísta No seas tan come solo Reparte el pan para los otros hermanos No seas tan mezquino Entonces tú eres tan hipócrita Que tú sabes lo que tú estás haciendo Y tú vienes con un mayor De que no Porque el Pastor no quiere Porque hay que hablar con él Tú sabes que si tú le dices Él va a venir Lo que pasa es que tú quieres el pan para ti solo Buen come solo Buen hipócrita Buen egoísta Y te lo estoy diciendo a ti directamente Porque tú eres un egoísta Porque tú sabes que tú me escribes a mí una cosa Y pues le traes otra Y eso no se puede Usted está mal Tiene que arrepentirse Si él vaya para terminar Unas palabras a esos jóvenes Por si acaso Yo no dije eso Fui yo Yo soy responsable de lo que digo Normal Excelente Una palabra para esos jóvenes Que mire De hecho aquí pasó un caso Hace unos días Donde dos jóvenes Le quitaron la vida Dos jovencitos Uno de 24 Y uno creo que 22 Y una de 22 Una joven y un joven Y Baní se ha visto envuelto En los últimos días En un En un caos Más lo que pasó en San Cristóbal Y yo Hacía un live En estos días Hace Creo que dos noches Y donde yo incitaba A que Los cristianos Deberíamos de ir a la Plaza de la Bandera Y humillarnos Porque si usted se fija algo Cielo a Wendy A veces Dios nos libra de una cosa Y nosotros como cacones Nos metemos en el lío Y sale peor Porque le voy a poner un ejemplo Antes de usted dame esa palabra Y le voy a poner este ejemplo ¿Cuántos ciclones no han amenazado Con República Dominicana? Todos amenazan Y no pasa Y no pueden hacer nada Porque todo esto Está bajo oración Exactamente ¿Cuántas veces La tierra no ha temblado En República Dominicana Y no pasa algo desastroso? Aquí no puede pasar nada Porque está bajo oración Más sin embargo Aparte de la misericordia de Dios Más sin embargo Lo que Dios podría provocar En nosotros Y lo desvía Lo mueve Nosotros como humanos Y cacones Lo provocamos al doble Porque Dios nos libra De una De una De un ciclón Pero entonces vienen Unos irresponsables Y provocan algo Como esto en San Cristóbal Dios nos libra Muchas veces de la muerte Pero viene un imprudente Borracho Manejando Y le quita la vida al otro Entonces A veces Dios nos libra De algo Que puede causar Muchos problemas En nuestras vidas Pero nosotros Venimos más adelante Y provocamos algo Peor Que lo que el Señor Nos tenía Dispuesto Para que no sucediera Y en su misericordia Dios no lo mueve Pero nosotros Por cacones Los provocamos al doble O sea Yo necesito Que usted me le dé Una palabra A esos jóvenes Que realmente Están viviendo Una vida desenfrenada Una vida Bájales Sin Eh Cristo Sin Cristo Y sin respetar Las leyes Del proceso Que yo respeto Mucho eso Yo aprendí A disfrutar El proceso Oiganme Cuando yo le digo Cuando yo le digo A usted Que yo aprendí A disfrutar El proceso Era que antes Cuando algo No se me daba Yo hacía rabieta Y trajaba Y decía No porque No Ahora yo respiro Yo descanso Y hasta me río Porque yo no sé Lo que De lo que Dios Me está librando O lo que Dios Me trae más para adelante Yo necesito una palabra Para ese Para ese Para eso Luego que usted Me da esa palabra Para terminar Vamos a hacer una temática Que a usted le va a gustar Y con eso terminamos Bien Jóvenes Realmente Tienen que bajarle don Esos jóvenes Que realmente Están ahora Creyéndose Que se van a llevar El mundo Por delante Que pueden lograr Algo sin Cristo Realmente Nada somos Nada somos Sin Cristo Eso es así Sin Cristo Nada podemos hacer Lo primero Lo primero es Que tienen que Detenerse En un minuto Y decir Que estoy haciendo Con mi vida Realmente Que yo necesito En mi vida Tú necesitas A Jesús Antes que nada Detente Pon un alto El mundo No se va a acabar El que te vas a acabar Eres tú Si sigues Por esa vida Por ahí Desenfrenado Sin fe Y sin esperanza Por eso es Que los cristianos No podemos detenernos Y seguir Llevando una palabra Seguir Seguir Predicando la palabra No es criticando El otro Ni queriendo dañar Ni ganar view Dañando a nadie El que está trabajando Y haciendo la obra Lo que los cristianos Tenemos que hacer Es Buscando Las almas Predicando El evangelio Dando una palabra De fortaleza A todos los jóvenes Y también los que no son jóvenes Que tampoco Todavía están terminando De vivir Y no entienden Que lo que ya les falta A ustedes Aceptar a Cristo Hay una oportunidad De vida Tanto para los que Están desenfrenados Como para los que No tienen a Dios Vamos a seguir Predicando la palabra En los restaurantes Donde se venda queso En la calle En las cárceles Y donde quiera Vamos a seguir Predicando al Señor Vamos a unirnos Amén Vamos a unirnos En el amor de Cristo Y vamos a predicar La palabra Vamos a soltar Un poco Realmente El criticar A los demás Que eso no es De Dios Si tú amas A tu hermano Tú no lo vas A estar dañando Con una palabra Despectiva Vamos a predicar La palabra Vamos a buscar Las almas Que el amor De Dios Significa Que tenemos Que buscar Las almas Y vamos A orar Vamos verdaderamente A predicar Un evangelio De cambio Y lo que realmente Cambia Es el amor De Dios Eso es así Cielo La temática Que quiero usar Con usted Ahora es Yo no sé Si usted ha escuchado La temática Del 10 Del 10 Fulonito Es un 10 Pero En algo falla Exacto Por ejemplo Vamos a empezar Con su pastor Su pastor Es un 10 Pero No mi pastor Es un 10 Pero él no falla En nada Él sigue siendo Un 10 Pastor Cielo En algo falla Es un ser humano Mi pastor No es que Yo veo a mi pastor Como un pastor De pastores Mi pastor Manuel Pérez Modestia y aparte Es un hombre De Dios Que se guarda Para Dios Que trabaja En la obra Pero en algo Cielo En algo Por ejemplo Yo soy enredado Yo soy una excelente persona Pero yo soy enredadísimo Yo soy un 10 Pero soy enredado Ay Dios mío Quitale punto A mi pastor No es quitarle punto Eso es algo Como ser humano Eso es algo Como ser humano Bueno Déjame Déjame intentarlo A ver Mi pastor Es un 10 Pero Come mucho Me entiende Me entiende Cuidado si fue usted Que lo acomodó En realidad Él come mucho No Él es Comelón Ok Es lo único Que yo puedo ver Pero En cuanto a Lo que él es Como pastor No hay nada Que quitar Para gloria y honra De Dios Es de lo que se cuida Se guarda Y se conserva Y vamos a ser Realmente Como Jesús Imitamos a Jesús Soporte Un 10 Pero Pero está demasiado Actualizado Bájale dos Soporte Actualizado En qué sentido Bueno Es que Él parece Ya Él parece Como Atamundano Porque es que Ya Él casi Atabaila Ay 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 Entiende No es por nada No te sientas mal Felipe Es un 10 Pero Tú lo sataniza Todo Tú parece Que es a Satanás Que tú le sirves Hijo del diablo Hijo del diablo No te estreses No te esfuerces tanto Predica así Con esa misma pasión El amor de Dios Que realmente Vas a volver A ser un 10 Amén Yo voy a terminar Voy a terminar No O sea No con Voy a terminar Con el que Todos sabemos Ya lo vamos a dejar De último Usted conoce A Natán el profeta Ponme algo de la vez Natán el profeta Perdónenme Es que yo no estoy actualizada No es que usted no sea famoso Es que yo estoy Un poco desactualizada Porque yo estoy más metida En las cosas de Dios Y en lo que me toca hacer Que estarme actualizando Con ustedes Perdónenme No es que ustedes No sean virales La que no estoy actualizada Soy yo Ay 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 Natán el profeta Cielo a Wendy Él es muy viral Sí que de hecho Él sacó una canción Hace 6 días Se llama así Felicidades Ahí es la canción Ajá Escucha la letra Tiene lógica Eso verdad Esto está a punto de quemar Porque si los evangélicos hablan Uno de otro Y se dañan entre ellos mismos Oye oye ¿Qué dice? El mundano no puede entender No que por más que no quememos De ese fuego Quiero más Fuego que por dentro Va quemando El inválido Lo tiene caminando Fuego que ahora Me tiene temblando Que es lo que te está pasando Tú no ves que está bajando Fuego para los malos Fuego para la tentación Fuego para la mentira Fuego para la depresión Fuego para los hermanos Que hablan de otro hermano Fuego 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 Estoy de acuerdo Con esa letra Matar al profeta Con tu letra Estoy de acuerdo Hay que darle fuego A todo lo que no está bien Hay que darle fuego Claro que sí Entonces matan Es un 10 pero Pero tiene que cambiar el ritmo Los cristianos querrían Que no fuera ese Porque Dios te mandó Tu arte por ahí Pero vamos a ver Si podemos ir Modificando un poquito Más el ritmo Si le quitamos Más de eso Que ustedes le ponen Para hacerlo así Entonces tú Podrías terminar Cantando alabanza Delicia food Es un 10 pero Pero no le ponga bailarina Cuando tú invitas A los cristianos Para allá Ya para que estén conformes No es que deje De invitar a los cristianos Es que no le ponga A la bailarina al lado Porque evangelio Tiene que ver con baile Pero le vamos a seguir Predicando A la bailarina Que tú pones al lado Y a todo lo que tú pongas Al lado Le vamos a predicar Pero no le pongas Bailarina al lado Porque van a decir Que tú Que tú lo estás haciendo mal ¿Entiendes? Yo entiendo tu intención Delicia food Pero vamos a tratar De modificar el formato Por ejemplo Cuando yo vuelva ahora Si veo una bailarina ¿Usted vuelve? Pero claro Porque dígame ¿Y qué me hicieron a mí En Delicia food? A mí no me han hecho nada Comer Exacto Comer y comer bueno Excelente lugar para comer Lo que pasa es Que porque dos o tres Quieran satanizar un lugar No va a dejar de ser Un lugar Donde realmente Hay lo que se vende comida Eso es así Yo no soy quien Para dañarle Lo que realmente Ellos están haciendo Eso es trabajo Ahí trabaja mucha gente Voy a mandar a esa gente A que se sienten Siéntese Porque por ahí Hay uno que dijo Que eso no es de Dios No Con estas dos terminamos El pastor Santiago Es un 10 pero No hable mal de tu hermano Pastor Santiago Que eso no es de Dios Te amo Te quiero Y te respeto Pero no daña a tu hermano Los problemas que tú tengas Con tu hermano Resuélvelo tú con él Y no quieras con tu boca Ganar like Para dañar una persona Que eso se llama Que tú no tienes El amor del padre No está en ti Eso no es de Dios Pastor Terminamos con esta Siempre estamos terminando La Cielo a Wendy Es un 10 pero Aleluya Ay Dios mío Gloria a Dios ¿Qué podría yo cambiar? Fuego Fuego Aleluya Ayúdenme ustedes Porque esa yo se la dejo a ustedes La Cielo a Wendy Es un 10 pero Escríbalo ahí En los comentarios Suscríbete Y dale like Eso está bien La Cielo a Wendy Es un 10 pero Claro Déjenlo en los comentarios Dale like Suscríbete Y escribe ahí Desahógate Todo lo que tú quieres Escríbelo ahí Que eso tanto va a hablar de ti Como también me va a ayudar a mí En esa crítica constructiva Por favor Cielo a Wendy Gracias por venirle ¿Verdad? Señores Wendy con nosotros Estuvo con nosotros Suscríbase Dele like Comenta y comparta Juan Muñoz Oficial TV Active la campanita de notificaciones Cielo yo no sé si usted está de acuerdo con esto Pero el que más comente En esta entrevista Le vamos a regalarle A nombre de Vlad y Sport Así que ya ustedes saben Si el site no le sirve Pues usted automáticamente va con los tenis a la tienda Y lo cambia Así que suscríbase Dele like Comenta y comparta Activo Comente Que Dios les bendiga Amén ¡Gracias! 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 Gracias.